Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más, Miss López, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante para muchos que es el Espíritu Santo y en el vídeo pasado que hemos hecho había gente que nos preguntaba pues eso si el Espíritu Santo es como pedirle a los ángeles y mucha gente se preguntaba qué diferencia hay entre el Espíritu Santo y los ángeles y también la otra pregunta es si realmente el Espíritu Santo pues es para los cristianos y no cristianos bueno pues tengo una sorpresa para vosotros y es que aquí está otra vez Janne Fogström que es predicador cristiano o sea que bienvenido bienvenido hola él es sueco y no habla español pero yo voy a traducir bueno estamos aquí en Estocolmo y le voy a hacer las preguntas en sueco y él me va a contestar y yo traduzco en sueco la primera pregunta es el Espíritu Santo funciona o es un poco como los ángeles de ¿qué diferencia entre el Espíritu Santo y los ángeles? el Espíritu Santo es la divinidad la trinidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo los ángeles sin embargo son como digamos los servidores que vienen con un mensaje para servir o hacer una función los ángeles no pueden recibir o sea el pedido para lo que es la salvación que Dios el creador solamente recibe el pedido de a través de lo que es la divinidad el Padre el Hijo o el Espíritu Santo o sea los ángeles son digamos unos digamos servidores pero no son los que reciben el pedido el Espíritu Santo es digamos enviado por Dios a través de Jesucristo para digamos ser digamos nuestro el transmisor no el mensajero directo con Dios y que el Espíritu Santo nos dice que está siempre con nosotros en la tierra pero porque ha sido enviado por Dios como digamos para estar con nosotros y los ángeles que vienen con nosotros y los ángeles están en el trono y que son diez mil cuando se llengan con ti Que son diez mil veces, diez mil veces alrededor del trono de Dios Y que el Espíritu Santo nos lo ha dado en nuestra vida para que nos ayude a través de nosotros, de nuestro corazón Que cuando nos aceptamos a Jesús como nuestro salvador, pues que también el Espíritu Santo es, digamos, el mensajero, ¿no? Que nos conecta directamente Ja, y cuando nos aceptamos a Jesús como nuestro salvador, pues que también el Espíritu Santo es, digamos, el mensajero, ¿no? y que entonces el Espíritu Santo es como nuestro representante con el que nos lleva el mensaje para ayudarnos directamente con Dios y con Jesucristo y que el Espíritu Santo es el que nos ayuda todos los días, cada día, en todo momento que necesitamos ayuda y por ejemplo, un ejemplo puede ser que piensas en alguna persona muy fuerte y luego piensas, ¿cuál va a llamar a esa persona? bueno, él dice un ejemplo, que es, por ejemplo, cuando tú sientes un sentimiento muy fuerte, como un momento temporal muy fuerte en temporal imperceptible, como lo llamo yo, pero cuando sientes ese sentimiento que quieres hablar con alguien y de repente esa persona pues aparece en tu vida, ¿no? es como que nos ayuda en todo momento, que necesitamos ayuda y que él ha estado en muchas ocasiones en ese tipo de situación Joska, le voy a preguntar una cosa, es un poco como... Es como que el Espíritu Santo nos ayuda cuando necesitamos ayuda que él ha pasado, que le ha llamado a personas que ellos dice, ¿o hay que me llamó? y que se sorprende de que justo le haya llamado y que le contesta, creo que Dios tiene un mensaje para ti tiene un mensaje, quiere saludarte Y que en ese momento sintió como que el mensaje era darle apoyo, ayudarle en lo que necesitaba. Y que también gracias al Espíritu Santo pues que ha estado en situaciones que ha sentido como el Espíritu Santo le ha ayudado a profetizar, incluso ayudar a gente que se sentía mal, ayudar a sentirse bien. Una especie de, vamos a decirlo así, de milagros, 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 sí. Y como repite esa diciendo, que el Espíritu Santo es parte de lo que es la Trinidad, o sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es parte de la Divinidad. Que él también nos dice que le han visitado los ángeles. Y que se ha preguntado después, ¿qué es lo que me ha pasado? Y que normalmente es una persona, o sea alguien, no es un ser con alas, sino que es una forma de persona. Y que entonces se les ha dado cuenta, o sea hay algo que dentro de él que le dijo, es realmente un ángel. Y que era como un saludo de Dios. Que el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros, ejerce su poder a través de nosotros. Y que normalmente somos ayudados cuando pedimos la ayuda de Dios. Normalmente, o sea, tú me narra de inte alltid 100%, o sea oftast. Dice que normalmente cuando pedimos ayuda, normalmente, pero también a veces recibimos ayuda sin pedirla. Y que la función del Espíritu Santo es para que lo mejor de nosotros salga, digamos, se manifieste. Si le pedimos a Jesús que seamos sus hijos, que seamos los hijos de Jesús, de Dios. Y entonces le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Y que cuando le pedimos ayuda al Espíritu Santo es cuando recibimos la misericordia. Y es en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, 13 y 14. Sí, y si le pedimos a ellos, podemos ver cómo el Espíritu Santo quiere actuar de nosotros. Entonces, él lo que nos recomienda es que leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Porque es ahí realmente donde se explica cómo habla sobre el Espíritu Santo. Cómo realmente podemos recibir su ayuda. Y que es realmente ahí donde vemos la información, ¿no? Y que es muy interesante. Y que él ha estado en muchas ocasiones donde ha recibido esa ayuda, ¿no? Entonces, fuera para concreto. Y que le pedimos ¡Ahí, ah! Y que le pedimos al Espíritu Santo. Y que le pedimos, a decir, que les pedimos. Háblos que los ángeles no son criaturas de Dios. Que puedan recibir, digamos, el pedido. Y que les pedimos. Los ángeles son los servidores, los de Dios. Así que en una escala de categorías, por decirlo así, de espiritualidad, los seres humanos están más cerca de Dios que los ángeles. Los ángeles son mensajeros importantes de Dios. Pero realmente el mensaje de Dios es a través del Espíritu Santo. Cuando recibimos la salvación, y entonces cuando podemos recibir realmente la ayuda de Dios directamente desde el corazón, a través del Espíritu Santo. Si quieres realmente... ¿Ománil fue de Heligande? Si realmente quieres recibir la ayuda del Espíritu Santo, pide a Jesucristo. Y recibe su salvación. Y entonces cuando nos ponemos en sus manos, que es cuando recibimos la ayuda del Espíritu Santo. Como un regalo, como parte de la misericordia. Para realmente ejercer o manifestar, digamos, lo que realmente es lo mejor para nosotros. No. 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 Dice que él no debemos pedir a los ángeles. Que un ángel realmente no es el encargado de recibir el pedido. Que hay muchos ejemplos en la Biblia. Y que si hay un ángel que creemos que nos parece que quiere recibir un pedido, que no es de Dios. No es, digamos, un ángel que está, digamos, cercano a Dios. Dice el ejemplo de Lucifer, el diablo. Que él puede aparecer o manifestarse como un ángel. Pero que realmente ese ángel no tiene, digamos, el mensaje de Dios. Que entonces, si nos encontramos con un ángel. Si estás inseguro si realmente es una, si es un, qué tipo de ángel es. Le has de preguntar al ángel, si tú crees que ves a un ángel o sientes como un ángel cerca de ti, le debes de preguntar. Vienes con un mensaje de Dios. Y que entonces el ángel, al confrontarlo, no va a poder decir que no. Y que entonces podemos ver, digamos, la oscuridad, la maldad o, digamos, las intenciones negativas del ángel a través de esa. Y que el acercamiento a ese tipo, el estar cerca a ese tipo de ángeles, digamos, negativos o malos. Y que tú vas a sentir si es un ángel de la luz o no. O de la oscuridad, por decirlo así. De la polaridad, ¿no? Positivo o negativo, si vas a sentir eso. Que hay mucho que contar sobre este tema. Y que él puede continuar. Si hay interés. Pero, como decía, ahora quiero que te deseas un ángel de Dios rica bendición. Que él quiere decir que os bendice a todos. Y que nos vemos otra vez. Enfro, o sea, le voy a hacer otra pregunta. No. La segunda pregunta era si el Espíritu Santo es tanto para los cristianos como no cristianos. ¿Es el Espíritu Santo es tanto para los cristianos o no? La Biblia dice, o sea, que Jesús le cuenta a sus discípulos. Que él va a mandar a un ayudante. Y que es ayudante a los discípulos. Entonces, si tú realmente eres un, si sigues a Jesucristo. Que entonces, digamos que recibes al Espíritu Santo automáticamente en tu vida, ¿no? Si realmente recibes, estás abierto a la salvación de Dios, de Jesucristo. El Espíritu Santo. Yo estoy traduciendo. El Espíritu Santo es un ayudante, es un salvador para el que cree en Jesús. Ya. ¿O don somente Krishna? No, 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 no. No, 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 no. Él dice que sí, que también el Espíritu Santo puede ayudar a los no cristianos. Pero que hay que pedirle a Dios. Ya, o más que hay que creer en donde hay que ayudar. Si creer en el Espíritu Santo, hay que ayudar en el Espíritu Santo. Aquí es la importancia de la creencia, de creer. Porque lo importante aquí es tu fe, la fe. Entonces, si tú crees en Dios, en Jesús, pues es lo que tú vas a recibir. Sen de vi a la ménichor, bensignado a Gud, oasett om vi es troende o no. También está reconociendo que todos somos, digamos, amados o que somos hijos de Dios, ya seamos creyentes o no, todos los seres humanos, ¿no? Somos, estamos bendecidos por Dios. No. Pero realmente, si tú realmente quieres recibir la ayuda del Espíritu Santo, pues es a través de Jesucristo. Hay que pedirle a Jesucristo. Y dice que en la Biblia nos dice que, bueno, es un simbolismo. Dice que Dios está tanto para los que, digamos, los justos y los pecadores, ¿no? Sí. O sea, que realmente Dios perdona a todos. Pero que realmente, si tú realmente quieres recibir el Espíritu Santo, es para, en principio, tienes que creer en Dios y creer en Jesús, ¿no? Pero que Jesús ayuda a todos porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos son hijos de Dios. Todos los que reciben a Jesucristo también son hijos de Dios. Sí. Entonces, si quieres ayudar a alguien, ¿no? Sí. Sí. Él dice que si tú quieres recibir ayuda de alguien, es bueno creer en eso. Porque si es la fe realmente lo que va a hacer que recibamos la ayuda. Es la fe. Fe es la fe. Sí. Sí. Ok. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, en el próximo vídeo nos va a hablar de lo que es el pecado, si realmente existe el pecado o no. Pero si tenéis alguna pregunta, por favor, decidme vuestras experiencias con los ángeles, con el Espíritu Santo, dejadme unos comentarios. Y ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, me podéis mandar un mail a youtube.mislopez.se y volvemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chao. Chao.